Queridos hermanos, acompáñenme a esta aventura en el Hotel Azul de Oaxaca. De verdad que me siento muy emocionado porque bueno, ustedes como ya vieron, estamos por hospedarnos en el Hotel Azul. Vamos a usar nuestro kit porque se están siguiendo las medidas sanitarias al pie de la letra. Queridos hermanos, nos dieron también la llave donde tenemos el internet y todas las redes sociales del Hotel Azul que también se las voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes lo puedan ver. Ahorita no hay nadie. Ustedes se preguntarán, oye Daniel, ¿Nadie te ayudó? No, sí me ayudaron aquí todo el equipo del Hotel Azul. La verdad es que la atención está maravillosamente bien, pero yo les quise mostrar cómo es que me muevo yo cuando salgo a algún sitio. Regularmente, hace algunos meses antes de la pandemia, yo iba de la Ciudad de México hacia muchos lugares moviéndome y prácticamente me moví así. Mi maletín personal, mi maleta y mi guitarra. Esa es la que nunca puede faltar, ¿no? Acompáñenme en la habitación que me muero porque la conozcan. Vamos a prender las luces para que ustedes puedan ver esta chulada de habitación. Pongo ese sombrero, muchachos. Vamos a abrir las ventanas. Si quieren poca luz, una. Y si quieren bastante, bastante luz, la otra. Y tenemos la vista del patio del hotel que tiene una fuente vertical muy bonita que ahorita les muestro. Aquí está mi bienvenida, señor Daniel Erka. Bueno, apreciable señor Daniel Erka. Recibo un saludo cordial. Deseamos que se encuentren muy bien. Agradecemos la elección. De gusto de recibirlo. Ok. Dice que nos van a tratar muy bien y que la vamos a pasar de pelos. Bueno. Ok. Un chocolatito de bienvenida. Ok, queridos hermanos. Estamos hospedados en una habitación estándar. Este hotel es un hotel boutique que tiene algunas particularidades que lo hacen muy especial. Las suites más importantes de este hotel están diseñadas por diferentes artistas oaxaqueños. Uno de ellos, el maestro Francisco Toledo. Bueno. En esta ocasión vamos a hacer esta revisión. Contamos con una mesa de trabajo y un silloncito que pienso que tiene su propia luz. Wow. Y entonces nosotros nos vemos maravillosamente bien desde aquí. Déjenme buscar un buen ángulo. Ah, cómodo está aquí, eh. Muy cómodo. Vamos a poner el chocolatito. A ver qué tal. Mmm. Uno de los elementos. Wow. Wow. Me recuerda a un sabor de mi pancia. Muy bueno. Uno de los elementos más importantes en este tiempo es la computadora. Y bueno, creo que finalmente es indispensable siempre que vamos a un hotel, tener un espacio cómodo para trabajar. Y yo creo que aquí se está probando bastante bien. Esta luz creo que le da el detallazo de poder tener, por ejemplo, la habitación completamente a oscuras y solamente esta luz de trabajo. Me parece muy coqueta. O sea, creo que esto no me va a quedar a vivir aquí. Lo que todos estamos esperando es la famosísima y mundialmente conocida prueba del colchón. Entonces yo me voy a sentir muy contento de hacer esta primera prueba. Aquí está. Maravillosamente bien. Maravillosamente bien. Qué chulada de camino, muchachos. Bueno, queridos hermanos, ya llegará el momento de disfrutar durante la noche de esta cama tan... tan cómoda. La televisión está justo allá. Bueno, queridos hermanos, consideren suscribirse a este canal porque les vamos a seguir contando muchas cosas bonitas que pueden hacer en Oaxaca y pronto, cuando la pandemia lo permita, vamos a ir a diferentes lugares a compartirles diferentes experiencias. En esta ocasión estamos en el Hotel Azul de Oaxaca, ubicado en la calle de Abasolo, a tan solo unas cuadras del Zócalo de la ciudad. Entonces es un lugar súper estratégico para venir. Les voy a dejar aquí en la descripción del video toda la información sobre las diferentes suites de este gran y bello hotel. Bueno, continuando tenemos el armario de la felicidad donde vamos a encontrar unas cosas muy interesantes. Tenemos nuestras pantuflas, nuestras toallas perfectamente empaquetadas. También tenemos ganchos porque somos personas muy formales que utilizan ropa en ganchos. También tenemos nuestra caja fuerte para guardar nuestros iPhones 13. Y sabritas, tenemos una botella de mezcal que se llama Campante. Ah, y es un ensamble de barril y espadín. Ahorita vamos a ver cómo nos va con esa botellita. Y también tenemos una botellita mini, más chiquita, del Mezcal Koch. Un mezcal que ya conocemos en el canal porque ya les he hablado de él, un mezcal maravilloso. Diferentes características de dulces. Y también tenemos nuestro pequeño frigo bar. ¿Dónde vamos a encontrar? No sé, tengo miedo de abrir esto, amigos. ¿Qué tal si lo abro y ya por abrirlo ya me cobran? Bueno, no sé, lo vamos a abrir igual. Eh, tenemos unas botellitas de cerveza, un perrir, una botella de agua mineral, me imagino. También tenemos una bolsa de mandado para que no le falte. Llévele, llévele, güera. Va a crear tu topo, tu topo, güero. A ver, dice aquí, lista de la lavandería. Ah, ok, wow. Esa, esa cosa, esa bolsa de mandado, es para que tú pongas tu ropa sucia y entonces tienes aquí la orden de la lavandería. Te dice, ¿cuánto cuesta que te lleven cada una de las páginas que quieres llevar? El vestido, 50 pesos. Hoy tienes 50 pesos. Pantanón, 40. Camisa, 40. Pijama, 30. Playera, 25. Ya estás en el Hotel Azul. Yo no creo utilizar la lavandería el día de hoy, pero para todas las personas que sí la ocupan, siempre es un elemento muy importante que el hotel pueda tener ese servicio de lavandería porque a veces vaya que se ocupa, vaya que se ocupa. Cuando yo fui a La Voz, era un problema porque el hotel de La Voz no tenía lavandería. Había que ir a lavar a otro sitio. Por supuesto que sí, traes vasitos, varios, para que puedas mezcalear o puedas tomar agua, refresco, lo que sea. Y este es bien importante, el destapador, porque a veces, pues, uno no anda ahí por la vida con un destapador en la mano. Es importante que el hotel haya uno. Amigos, se van a reír de mí. Vi este elemento y no sabía qué era. Hasta que dije, bueno, lo vamos a abrir. Y ya abriéndolo, pues, no le vi tampoco cara como que de mucho. Entonces, se me ocurrió ponerle la maleta y yo creo que es para eso, ¿no? Para poner la maleta ahí y que no te tengas que estar agachando todo el tiempo para ponerte tu playera. El baño, la verdad, es que tiene un detalle de mosaico muy lindo, ¿eh? Qué bonito. Todo en tono azul porque, pues, estamos en el hotel azul. Estas regaderas me encantan porque te cae el agua así, derecho para abajo. De una manera súper coqueta, tiene el jabón líquido y también el shampoo. Para que, pues, estés oliendo rico todo el tiempo. Bueno, queridos hermanos, creo que la habitación la hemos recorrido bastante bien, pero esto no acaba aquí. Vamos a recorrer el hotel por fuera, que está muy bonito. Imagínense pasar las tardes aquí, los días aquí, en este camastro maravilloso, con una mezcalina. ¡Uh! Un cafecito cuando ya se hizo de tarde. No sé, cualquier cosa. Simplemente venir a reflexionar al lado de esta fuente maravillosa. Con estos órganos que se ven muy bien. El órgano es este elemento, el largo que están viendo. El calor de la tarde nos abraza y nos llena de color. Si te asomas un poco, comenzarás a percibir los sonidos de una ciudad colorida, con posibilidades que van desde el ecoturismo a la cocina de autor, de los mercados al arte contemporáneo internacional. Y sí, basta con salir a caminar un poco para nutrirte de colores, sonidos y sabores de Oaxaca. Tengo que adelgazar este amigo. Queridos amigos, este es uno de los placeres más reverentes que hay aquí en Oaxaca. El raspado. El raspado cuando es dulce y es diablito cuando tiene chile. Obviamente, yo como el diablito. Ese es el toquesazo. Les juro que esta es una de las cosas más deliciosas que hay en el mundo. Me recuerda mucho a mi mamá. Mi mamá comía yo de estas cosas. En el zócalo de la ciudad, maravillosamente. Con este calor que está haciendo en Oaxaca. Wow. Bueno mis queridos hermanos, ya que tengo mi raspado, vamos de regreso al hotel. Buen día, ya estoy aquí otra vez. Entramos, gracias. Decidí darme un baño porque el calor vaya que lo ameritaba, las toallas no era. Era una bat que bien se me ve. Y los jabones con envoltura biodegradable son un toque padrísimo. Wow, esto está maravilloso. Trae su propio estropajo. Wow. Este estropajo es para que quedes rechinando de limpio, eh. Ay, no me acuerdo si es de yute. Me parece que esto es yute. Igual ahorita lo lo voy a ver qué me dice. Y estamos listos. El día está maravilloso. Y por cierto, me tuve que dar un bañito porque el día estaba súper caluroso y ahora está maravillosamente sabroso. Lo que va a suceder es que me van a dar un mezcalito de bienvenida para seguir disfrutando de Oaxaca como turista. Esta es la vista que tengo desde mi habitación del Hotel Azul. Aprovecho para invitar a que se suscriban a mi canal de YouTube y a que me sigan en Instagram. Queridos hermanos, van a dar nuestro mezcal de cortesía, pero de mientras les dejo esta maravillosa vista de este Hotel Azul. Mi queridos hermanos, salud. ¿Cómo vieron esa vista? Maravillosa. Para que vean que estoy bueno, les voy a traer a la foto. Una fuente para que puedan ustedes ver. ¿Quieren acaso una mejor vista? Maravillosamente bien. Como pueden ver, este hotel lo recibe con muchísimo cariño. Bueno amigos, estamos subiendo. Lo que nos vamos a encontrar en esta segunda planta son las suites. Diseñadas por diversos artistas. Y también vamos a encontrar la biblioteca. Vamos a encontrar un telescopio. Yo no le sé al telescopio, pero si le supiera, sin lugar a duda, estaría ocupándolo esta noche. Cabe destacar que se siguen los protocolos de sanidad al pie de la letra en cada espacio. Me encontré en la biblioteca estos planos impresionantes de Oaxaca, pero no sé qué son. Si ustedes saben qué es, ponganlo en los comentarios, por favor, porque yo no tengo una idea de qué es. Oigan, qué bonita biblioteca. La verdad, chiquita, pero muy bonita. Si no salimos, vamos a encontrar la suite Zárate, la suite Leyva. Como dato curioso, aquí también se grabó una serie de Netflix. Tiene una temporada nada más. Y bueno, pues la sede donde se hospedaron ellas fueron aquí, en el Hotel Azul. Aquí tenemos una de las suites más exclusivas. La suite Toledo, diseñada por el maestro juchiteco Francisco Toledo. Bueno amigos, les voy a mostrar la terraza. Vámonos. Qué bonito se ve Oaxaca. Sin lugar a duda, esta terraza nos da una paz maravillosa. Este hotel está repleto por todos lados. Donde lo veas hay muchísimo arte. Si lo que tú quieres es desprenderte de la ciudad donde estás, venir a trabajar unos días a Oaxaca. Disfrutar del maravilloso aire que se respira en Oaxaca. Creo que este hotel es una gran, gran, gran opción. De verdad, no se van a arrepentir. Aparte que estamos a tan solo unas hojas de Santo Domingo. Y pues bueno, aprovechando el momento. Definitivamente aquí es disfrutar, disfrutar, disfrutar. En el salón, que mañana les mostraré con más detalle porque vamos a desayunar. También hay diferentes carteles o piezas del maestro Francisco Toledo. También otros maestros como Villalobos. Que también tienen sus suites aquí en el Hotel Azul. Las luces se comienzan a multiplicar y la noche comienza a emerger. Si bien la vida nocturna en Oaxaca es tema de otro video, no hace falta salir si no quieres. En la maravillosa terraza del Hotel Azul basta para disfrutar las estrellas que aún se asoman en el cielo oaxaqueño. Queridos hermanos, imagínense perderse esa vista maravillosa. El atardecer y el anochecer en Oaxaca. Muchísimas gracias al Hotel Azul por darnos esta experiencia. La verdad es que estoy muy contento. Ya vieron ustedes la cena del día de Today. A disfrutar. Bueno queridos amigos, es el turno de la mezcalina. Yo en realidad no soy tan fan de las mezcalinas. Sin embargo, siempre que las pruebo, me gustan bastante. Esta mezcalina es de tamarindo. También había de maracuyá, pero yo me he decidido por la de tamarindo. Bueno queridos hermanos, aquí acaba el día y aquí inicia el día. Hermanos, ya vieron que bonito se amanece aquí en el Hotel Azul. Así que acompáñenme a tomar un breakfast. Porque sí, el desayuno está incluido esta mañana en el Hotel Azul. Bueno amigos, ya estamos para desayunar. Y entonces lo que va a suceder es que tenemos la opción de pedir un plato fuerte. Que pueden ser unos waffles, unas enfrijoladas, unas entomatadas, unos chilaquiles. Podemos elegir entre café o té y entre jugo y fruta. Vamos a pedir unas enfrijoladas para empezar el día con toda la actitud. Bueno queridos hermanos, con un cabecito en mano, los saludo. Inicia el desayuno con un pasito dulce. Que yo en realidad no como pan dulce, pero este... Pero bueno, el bolillito sí va a entrar muy bien con las enfrijoladas. Bueno amigos, como pueden ver, ya llegaron las enfrijoladas. Y recuerden considerar suscribirse a este canal. Vayan a las redes sociales del Hotel Azul. Se las voy a dejar todas en la descripción. Aquí también salen tours para los diferentes espacios atractivos de Oaxaca. Como por ejemplo, Monte Albán. O está el proceso del mezcal, el proceso del chocolate, el proceso del barro negro. Si ustedes quieren vivir la experiencia al estilo del Hotel Azul. Pues bueno, vengan, investiguen. Conozcan todas las bonitas particularidades de este hotel. Que lo hace tan, pero tan especial. Ya estoy terminando de desayunar. Y como pueden ver también, mi semblante ha cambiado completamente. Lo que pasa es que el desayuno es el momento más importante del día. Es el momento en el que el día comienza verdaderamente. Y bueno, es un momento sagrado. Cuando con un cafecito son las cosas más chulas del día. Una de las cosas que me he percatado aquí en este salón, salón galería del Hotel Azul. Es que es un espacio que te da mucha paz, ¿no? Al ser muy alto, con estas como vigas antiguas. En general todo el espacio del hotel es bastante alto. Porque bueno, son como elementos de la construcción. Son avances tecnológicos de la construcción y de la arquitectura en su momento. Se respetan. Porque muchos espacios de aquí de Oaxaca, todos prácticamente están construidos así. Pero muchos han sido modificados con el tiempo, ¿no? Entonces el Hotel Azul, no. El Hotel Azul, no. Sigue siendo muy alto. Y bueno, esto también te da esa sensación de eco, ¿no? En el cual todo lo que tú dices se escucha muy bien, pero también se escucha mucho, ¿no? Entonces me parece que es un espacio que también te da mucha paz. Porque estás como llegando a ese punto central de tus pensamientos y tu primer comida del día. Así, queridos hermanos, termina esta experiencia en el Hotel Azul. La verdad es que es un hotel maravilloso, como han podido ver. La intención es que ustedes se puedan organizar para vivir esta experiencia azul en Oaxaca. Y de este modo seguir cultivando la idea de que Oaxaca es un destino maravilloso. Y acompañado de un buen hotel, es la mezcla perfecta. Por supuesto que no está de más decir muchísimas, muchísimas gracias a todo el equipo del Hotel Azul. Porque nos atendieron maravillosamente bien. Pasamos una experiencia sensacional aquí en el Hotel Azul. De verdad, muchísimas gracias a mi amiga Taide, a Mayra, a todo el equipo del Hotel Azul. Mil, mil gracias. Todo termina donde empieza queridos hermanos. Así, nos despedimos del Hotel Azul. Muchísimas gracias una vez más. Recuerden suscribirse. Recuerden ponerme sus comentarios. Si ustedes han visitado el Hotel Azul. Si ustedes planean visitar el Hotel Azul. Desde donde sea que nos estén viendo. Muchísimas gracias hermanos. Cuídense mucho. Y nos vemos en un siguiente video. Aquí en el Hotel Azul de Oaxaca. Muchas gracias. Muchas gracias.